Reina gitana y ole, busca gitano y ole, que sea guapo y ole, y sea valiente y ole. Que tenga todo lo que hay que tener, que sea bien hombre a más no poder, que me ame con todo y con más, y que algún día me haga mujer. Reina bonita y ole, busca a su niño y ole, si te atroces y ole, no se odia ni ole. Con tus ojitos llenitos de amor, besé mi boca con todo su ardor, mi baile, mi baile me haga sentir, que si me miras yo siento vivir. Y voy por ti bonito, no te vas a escapar, que las niñas gitanas saben lo que es amar. Reina del baile y ole, yo soy de las flores y ole, de la rosa roja y ole, de tus amores y ole. Reina del baile y ole, reina gitana y ole, que sea guapo y ole, y sea valiente y ole. Reina gitana y ole, que sea guapo y ole, y sea valiente y ole. Reina que tenga todo lo que hay que tener, que sea bien hombre a más no poder, que me ame con todo y con más, y que algún día me haga mujer. Reina bonita y ole, busca a su niño y ole, si te atroces y ole, no se odia ni ole. Reina, con tus ojitos, besé mi boca con todo su ardor, mi baile, mi baile me haga sentir, que si me miras yo siento vivir. Y voy por ti bonito, no te vas a escapar Porque las niñas gitanas saben lo que es amar Reina del baile, yo soy de las flores, yo la La rosa roja, yo le de tus amores, yo la Y a salvarte contigo de ser, y las manos se lo vas a creer Cuántas dudas yo puedo tener, tú eres el niño que me quiere abrir Reina del baile, reina gitana, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh Reina del baile, reina gitana, niña bonita, yo le Y voy por ti bonito, no te vas a escapar Porque las niñas gitanas saben lo que es amar Reina del baile, reina gitana, eh, oh, eh, oh, eh Reina del baile, reina gitana, niña bonita, yo le Reina del baile, reina gitana, e-o-e-o-e-o-e Reina del baile, reina gitana, niña bonita de olé